La Universidad Técnica del Estado Anunció que se va a crear una comisión técnica de alto nivel Que va a tener como uno de sus objetivos Ver la factibilidad de que los sitios de memoria de la UPSAT Sean reconocidos por la Subsecretaría de Derechos Humanos Y también por el Consejo de Monumentos Nacionales Sobre septiembre, y no solo septiembre, sino en general La memoria en disputa, porque no es que en octubre nos vamos a olvidar De lo que está pasando hoy con ciertos discursos negacionistas O que enaltecen lo que fue también el golpe de Estado Vamos a conversar esta tarde acá en Frecuencia Pública Con el director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago Y el también doctor en Historia, Rolando Álvarez Vallejo Rolando, un gusto tenerte nuevamente acá en Frecuencia Pública ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a conversar sobre estos temas A ver, siempre es importante, sí, estos temas, ¿no? Porque finalmente mucha gente cree que con aniversarios de números cerrados, ¿no? Los 30 años o este 2023, los 50 años de conmemoración del golpe de Estado cívico-militar En nuestro país, es como que se puede, hay espacios para hablar Y hay que recordar que nuestra casa de estudio Por eso decía a lo largo de todo Chile Porque no solo en nuestra sede de estación central de Santiago Es algo que no se va a borrar Es parte de lamentable, dolorosa historia también Por la cantidad de personas, como decíamos Y por todo lo que significó Entonces, primero demos un poquito también del peso Que no tiene que ser ni un 11 de septiembre Ni un aniversario número cerrado Porque ahora estamos en el número 51 Para hablar justamente de este tema Sí, siempre va a ser importante conversar sobre el tema de la memoria histórica Y de lo que ocurrió en este país a partir del 11 de septiembre de 1973 Porque lo que ocurre, Daniel, era que las memorias, el recuerdo Y lo que demuestra, digamos, la trayectoria desde el año 73 hasta el presente Estos 51 años que han pasado Es que la memoria es un proceso siempre en construcción Digamos, hoy día ya sabemos lo que pasó Pero el sentido de lo que ocurrió El significado de lo que ocurrió Es algo que se va construyendo en comunidad Entre los habitantes del país Y algo que se coloca, digamos, en un contexto determinado Que en ciertas situaciones siempre está en disputa Entonces, la tarea de los agentes de la memoria es estar permanentemente recordando Y dándole significado a estos hechos que ocurrieron Porque no solamente se trata de una efeméride más Sino que tiene que ver con darle significado al sentido A la experiencia, a la vivencia A lo que ocurrió en esa época Porque tú puedes tener un hecho concreto Pero significarlo de manera distinta Y eso es lo que se disputa a lo largo de los años Y la memoria en este sentido, Daniela Como le pasa a cualquier persona con la memoria La memoria va cambiando en el tiempo Hay épocas que uno recuerda más Algunas cosas Ocurren otros hechos Y esa memoria se va alterando Y por lo tanto siempre la memoria Es algo que está como en tensión Necesario volver a darle un significado Quiero detenerme en algo de la coyuntura Que fue bastante comentado No sé si lo suficiente Y quizás, incluso para quitarle peso Pero a propósito del video de la juventud republicana Donde señalaban, y cito, ¿no? Como juventud republicana Celebramos el actuar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública El 11 de septiembre del 73 La crisis social, decían ellos, política y económica Era una realidad del 73 Y los responsables directos de esta crisis Tienen nombre y apellido Hashtag Salvador Allende Y sus socios de la Unidad Popular Esto además, obviamente, previo a una campaña Más allá del punto político Pensando en la memoria Y en los acuerdos Y siempre haciendo, Rolando, la analogía Con lo que aprendió Sobre todo una sociedad Que fue protagónica De una masacre del siglo XX Como es la alemana Y todo el régimen nazi Como se hicieron cargo Bastante rápidamente De alguna manera Y nosotros a 50 años Todavía no hay tanto consenso Sí, mira, ahí matizaría un poco la afirmación Respecto a Alemania Es un proceso difícil No ha sido tan fácil Ha sido un proceso bien largo Y el caso de Chile Y un poco Para profundizar lo que te decía antes Los procesos de memoria Están en permanente construcción Por eso que es necesario Siempre estar atento No van a analizarla No Tratarla como algo secundario Porque lo que tú acabas de leer Estas tendencias negacionistas Digamos, de lo que ocurrió Y de relativizar el valor de la vida Relativizar los derechos humanos Relativizar lo que ocurrió Es algo que está en permanente Ocurrencia Piensa tú que Cuando Cuando ocurrió el golpe La primera memoria que se instaló Urrió el golpe Es que el golpe de Estado Ya ha sido la salvación de Chile Sí Nos salvaron Bombardeándonos Torturando Violando los derechos humanos Se salvaba el país Luego de eso Cuando Pasó la etapa más crítica En la dictadura Lo que trató de hacer Es Instalar una memoria Del olvido Se generó una ley de amnistía En el año 78 Dijo, ¿sabes qué? Mejor olvidemos lo que ocurrió Esto fue una guerra Hubo dos bandos que se enfrentaron Y olvidémonos De lo que ocurrió Entonces Es lo que Stephen Stern Un historiador norteamericano Denominó como Una caja de la memoria Meter en una caja Los recuerdos Cerrar la caja Y olvidarnos de lo que ocurrió Y tuvieron que pasar muchos años El retorno a la democracia incluida Para poder lograr Distintas etapas De la memoria Y se lograron Dar una batalla importante Una primera Una primera etapa Fue Establecer La verdad de los hechos Lo que ocurrió Porque acuérdate tú Y por eso A propósito de la memoria Hasta fines de los 90 Un sector político Importante de este país Que la derecha La derecha Hablaba de los supuestos Detenidos desaparecidos O los presuntos detenidos desaparecidos Eso hasta fines de los años 90 Entonces lo primero Que se trató de hacer Daniela Fue establecer La verdad de los hechos Y ahí hay un hito Que es fundamental Que en su momento Fue muy crítico Fue criticado Pero que de alguna manera Clavó una bandera Que fue el informe Después del informe Rettig Hasta Bien metido La primera década Del siglo XXI Que fue tratar De insistir Con el tema Y avanzar Hacia el tema De la justicia Porque primero Era la verdad Pero se estableció La verdad Y se dijo Verdad Y justicia En la medida De lo posible Y la lucha De los familiares De las organizaciones De derechos humanos De los activistas Fue decir No, verdad Y justicia Verdad y justicia Y además de eso Avanzar hacia el tema De la tortura Que la tortura También fuera reconocido Como una violación Sistemática De los derechos humanos Y eso Y ahí hubo Dos hitos importantes Uno La detención De Pinochet En Londres Que permitió Que cambiara La doctrina De los jueces Que los jueces No investigaban Pues se lograron Investigar Y ahí la figura Emblemática El juez Guzmán Y luego de eso El informe Vález Bajo el gobierno De Lagos Que estableció Que logró reunir 28.000 testimonios De personas Que fueron torturadas Y violadas Sus derechos humanos Y hay una tercera etapa Que bueno Después de decir Bueno Tenemos la verdad Se ha logrado avanzar De manera importante La justicia Hasta el día de hoy Siguen saliendo Los fallos De la justicia Se estableció Una reparación A las víctimas De la tortura Pero la tercera etapa Y esa es la crítica Y eso a propósito De la introducción Que tú hiciste Es cómo lo proyectamos Este mismo tema A las nuevas generaciones Y cómo lo 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 Expresamos Digamos Físicamente El tema de la memoria Y ahí es donde juegan Un papel fundamental Creo que un hito El museo de la memoria Me parece que Fue el 2010 Que se inaugura Sí Un 11 de enero El museo de la memoria Los sitios de memoria El arte Los libros Las películas Las series Creo que un hito También ahí Los archivos del cardenal En su momento Como serie Que fue muy impactante Se dio la televisión abierta Y por lo tanto Ahí juega un papel Muy importante Entonces Esto para la proyección Hacia el futuro Pero A pesar de estos hitos Que se han logrado Y hay una historia larga De cómo se ha trabajado La memoria Y políticas públicas De memoria Eso no significa Que esté asegurado Para el futuro El El Reversar esa memoria El El Cuestionarla Y que surja nuevamente Corrientes negacionistas Entonces Independiente de que se hayan Logrado avances importantes Un poco el recorrido Que te hago Que te hice Con recién Eso no significa Que en ciertos momentos En ciertas coyunturas políticas En ciertos instantes Por ejemplo Lo que fue la coyuntura Del año pasado Con los 50 años Que también surgió con fuerza Siempre está al riesgo Y está en disputa La memoria De lo que ocurrió Lo que no Está en disputa Es El rol Que ha cumplido Históricamente La UT Y antes por supuesto La EA O la Escuela de Arte de Oficio Pero me gustaría Que le comentara Sobre todo A las nuevas generaciones Rolando Álvarez Vallejo Director Departamento de Historia De la USACH El contexto Del 73 Y la UT Porque claro La gente cree Solamente que estamos acá Nuestra sede en Santiago Algunos que pertenecen Hoy a universidades En este caso De regiones Son también UT Hablemos un poco También la formación Que entregaba El carácter nacional Que creó eso De la educación Estatal Pública La reforma universitaria Y claramente El enseñamiento De la dictadura Con nuestra institución Y su comunidad Claro La UT Bueno Hace el fin De la década De los 60 El país Vive todo un proceso De transformación Esto se ve en un contexto Bien nacional Más global Y latinoamericano Y también mundial De repensar Digamos La sociedad Y Lo que se instala Con la reforma universitaria Daniela Es la idea De tener una universidad Que esté conectada Con los problemas De la sociedad Ese era como El gran tema De la reforma universitaria Que se va a iniciar En la Universidad Católica Valparaíso Las primeras movilizaciones Entonces decir Bueno Cómo estamos nosotros Formándonos En la universidad Pero para ponernos Al servicio De un país Más justo Y más Con justicia social Etcétera Y en ese contexto En la UT En la entonces UT Se propuso un movimiento Y sale electo El rector Enrique Kirber Que representaba Y sale electo Con el apoyo mayoritario De los estudiantes Sobre todo Que era una elección Testamental En aquel entonces Y de alguna manera La figura de Enrique Kirber Que sale electo En el año 67 Y es reelecto Una vez más Y es el rector Hasta el año 73 Representa la idea De una universidad Puesta al servicio Del desarrollo nacional Una universidad Conectada Con los problemas sociales Con los problemas Del país Una universidad Que sirviera Digamos En función De ese proyecto Y ahí hay Hitos bien importantes Como por ejemplo Algo que se menciona mucho Está muy presente En la memoria De los que fueron De la UT En aquellos años Que fue el proyecto El convenio UT CUT Exacto En donde integrantes De la clase obrera Yo lo conocí el año pasado No sabía Integrantes de la clase obrera Trabajadores Trabajadoras Podían ingresar a la universidad Por vía Por vía Digamos No tradicional Digamos Del bachillerato O de la práctica Un ingreso especial Que se le llamaba Un ingreso especial Entonces la idea De poner una universidad Al servicio De ese proceso Y además de eso Tal vez Otro hito Que muy recordado Digamos Que está muy en la memoria De los estudiantes De aquella época Es todo el tema Del trabajo voluntario Se hacían Grandes organizaciones De estudiantes Hombres Mujeres Jóvenes Que iban a distintas partes Del país A hacer trabajo voluntario Entonces Una universidad Que vivió Experimentó Se la jugó Por un proceso De cambio Y de transformación social Muy profundamente Marcado Y eso encabezado Por su rector En ese entonces Y por Por el momento estudiantil Que estaba muy organizado Dentro de la universidad Entonces fue una universidad Que se convirtió De alguna manera Como en un Ícono De De los procesos De cambio Que estaba viviendo El país Entonces cuando tú Te conviertes En símbolo De algo Una amenaza En este caso Para no solo Las fuerzas armadas Sino finalmente También toda la clase Conservadora Entonces claro Tú te conviertes En símbolo Y por lo tanto La manera Como te vino La reacción en contra Fue tan fuerte Como lo grande Que era el símbolo Que representaba La universidad Entonces el día 11 de septiembre Como muchos deben saber O a lo mejor Para las generaciones Jóvenes no tanto En las semanas Previas al golpe Los estudiantes Partidarios del gobierno De aquel entonces Y apoyaban A la gestión Del rector Kirchberg Hacían turnos Los funcionarios También Profesores y estudiantes Hacían turnos Dentro del campo universitario Porque siempre estaba La idea De que pudiera venir Un asalto Digamos Al campo Que pudiera ocurrir algo ¿No era abierto? ¿No tenían rejado? Por ejemplo El de acá De Lausacha De Santiago Yo entiendo Que tenía menos rejas Que las que tenía ahora Eso no sabría decirte Cuánta cantidad De rejas Pero lo estaban cuidando Claro Siempre en la universidad Había gente Dentro de la universidad Entonces cuando se produce El golpe Martes Martes 11 de la mañana En la madrugada El primer ataque Contra la universidad Fue a la radio De la universidad Porque Lo que quería hacer Los golpistas Era silenciar Digamos A las posibles Personas A ser llamados A la resistencia Y lo primero Se atacó fue a la radio Se atacó a la radio Y se atacó a la radio De la UT Y yo me acuerdo De haber hablado Con gente Que estuvo ahí Yo recogí Algunos testimonios De historia oral No estábamos acá Físicamente Era en esa calle Fenor ¿Cómo se llama Esa callecita? Que se llama ahora Enrique Kirbel No Estaba en otra calle A ver si mis compañeros Ahí que son Antiguos como yo En la radio Si me escuchan Bueno me dan el dato ¿Cómo se llamaba En la calle Donde estaba la radio? Pero sí es cerquita Y cuando ingresan En la madrugada Se creían que Podían ser gente Como de Paria Libertad Etcétera Como gente Que venía a hacer Como hostigamiento Y finalmente Eran los marinos Que estaban ubicados Por la avenida Portales Por detrás de la universidad Exacto Y se hace ingreso Se silencia la radio Y se toma la universidad Entonces Ese día El golpe Estaba invitado El presidente Allende A anunciar el plebiscito Todo eso se cancela Y se llama Y hay un toque Que a las 3 de la tarde Por lo tanto Estas personas Quedan dentro del campus Perdón El ataque de la rectoría Es en simultáneo Más o menos Con el de la radio Es al otro día Es al 12 Es al otro día Entonces La gente se queda Dentro de la universidad Y al otro día Por ahí En una calle Que hoy día Paradojalmente Al prósito de la memoria Se llama Enrique Kirchberg Por la calle Enrique Kirchberg Entran Una tanqueta Un camión Un tanque de guerra Y Llaman al rector Le dicen Miren Si ustedes no salen de aquí Van a ser bombardeados Y alcanzan a tirar Un Un cuetazo Digamos Un bombazo Al edificio de la rectoría Un explosivo Y ahí salen Salen alrededor De 600 personas Entre la escuela De arte de oficio Y el campus En el centro central Y son dirigidos En ese entonces Al teatro Chile Que se llama Ahora Víctor Jara ¿Qué edad tenías tú Para el golpe? Yo tenía Dos años Dos años solamente Dos años Y le puedes contar también A propósito De la memoria personal Y ya vamos a hablar también De un libro Con el que conversamos El año pasado ¿No? Papá no va a llegar Porque está trabajando En el norte ¿Cuál era tu vínculo Directo o indirecto Con esta casa de estudio Antes de llegar Obviamente acá Como académico Dentro de la historia Familiar o social Tu entorno ¿Qué era para tu familia Para tu entorno La UTE Entonces UTE? Claro Yo tenía una familia Que era muy Yo tenía una familia Como se ocurría antes Muy Militante Digamos De las causas Políticas de la época Y por lo tanto Muy activa Políticamente Muy comprometida Comprometida Con mi abuelo Mi abuelo de la época Detenido En los tiempos González Videla Mi padre Muy militante Mis tíos En fin Entonces Lo que De alguna manera Lo que representó Lo que ocurrió acá Fue como Ese Ese Símbolo Del Sueño Que se derrumbaba ¿No? Entonces El cañonazo Contra el Edificio de la rectoría Era el cañonazo Contra un sueño Y un proyecto de vida De una generación De personas Que formaban parte Digamos De ciertos de miles De otras personas Y Un poco eso ¿No? Vamos a seguir conversando Contigo Rolando Álvarez Vallejo Doctor en Historia Y director Justamente del Departamento De Historia De la Universidad de Santiago A propósito De la memoria En disputa Vamos a la música Ya regresamos Bueno Regresamos En esta conversación Reflexión También Da lo mismo Si son La verdad La verdad Es que Números cerrados 30 40 50 51 Como estamos Recordando hoy No es solo Una efeméride Hablar del 11 De septiembre Del 73 Sino que es parte De una grieta Una herida De nuestra historia Y por tanto La memoria Por cierto Se preserva Y se defiende Y estamos con Rolando Álvarez Vallejos Director del Departamento De Historia De nuestra casa de estudio La USACH Además de ser Doctor en Historia Y Algo que me quedó En el tintero Porque no sabía Muy bien el dato Efectivamente Claro La radio de la USACH Que como tú bien Recordabas De la UT Entonces Para el 73 No estaba en este edificio Que albergamos nosotros hoy Y yo pensé Que estaba en otra calle Aquí aledaña Al campus Pero no Está dentro del campus En la querida FAO La Facultad de Humanidades El actual edificio De la Facultad de Humanidades Y las dependencias Que ocupaba Hasta hace unos años atrás El Departamento de Historia Exacto Así que conoces bien Ese lugar Por recuerdo de la memoria De los antiguos funcionarios Me habían contado Esa historia Yo me había enterado De esa manera No oficial Claro Bueno A aclararlo Y a propósito De esos sitios Ese lugar Físico Que guarda Esta memoria Donde sucedieron Los hechos Hay Y ha existido Históricamente Al menos tres puntos Bien característicos También De recuerdos De la memoria En relación A situaciones Digamos Que están vinculadas También con nuestro Patrimonio cultural La escultura De Víctor Jara La placa También de homenaje Al cantautor nacional En el Departamento De Ingeniería Geográfica Y el memorial Que está aquí La explanada Al ingreso Del campus De la USACH Por Alamea En homenaje A los estudiantes Funcionarios Y académicos Víctimas De la represión Militar El proyecto La USACH Es un museo Fue inaugurado Oficialmente Este 2023 En el contexto De la conmemoración De los 50 años Contémosle a los auditores O recordémosle De qué se trata Este proyecto Mira Esto nace En un contexto De entender Que Como Tema más grueso Más Que Como el paraguas Bajo el cual Surge La idea De que Cuando estos Hechos terribles Ocurrieron Hubo una versión Oficial Que negó La existencia De estos hechos Entonces Lo que se levanta Este trabajo De memoria Es justamente Es recordar Y dar Una pelea Permanente En contra De esa versión Oficial Que era Primero Yo te decía La memoria salvadora Y luego La memoria Del olvido Entonces En contra De esa visión Que idealizaba Lo ocurrido Y que después Quiso olvidarlo Se levanta Se levanta Esta idea De Usach Es un museo Entonces Que es lo que es Básicamente Lo que se conoce Hoy día Como un museo De sitio Que en vez De Porque normalmente La idea De los museos Es que uno va A un lugar A un recinto Cerrado Y visualiza Algunos Pinturas O lo que sea Objetos Trasladados A otro Y hace una Curatoría Con un relato Histórico Exactamente Entonces En cambio La propuesta De Usach Un museo Se instala En esta idea De los museos De sitio Es que El propio Campus Universitario Tanto la EA Como el Campus Estación Central Se convierte En un museo En sí mismo Y por lo tanto Nosotros lo que hicimos Fue Como departamento De historia Un proyecto Colectivo Donde participaron Estudiantes También los funcionarios Y funcionarias Y también El cuerpo académico Fue convertir Y crear Distintas rutas Donde mostrar Lo que fue La historia De la UT De la EA UT Usach También Recordar Los aspectos Del proyecto Vinculado A su historia Y luego También lo que ocurrió La lucha Contra la dictadura La represión Y hasta el periodo actual Entonces se quedaron Distintas rutas La ruta De las visitas Ilustres La ruta Como del proyecto Político Del movimiento Estudiantil En fin Y que Uno tiene la posibilidad De Ir Instalarse en un lugar Hay un tótem Donde uno Con Es el lugar De un código QR Con un código QR El celular Uno puede Ver las imágenes Y escuchar un audio Y te explica Digamos Qué es lo que Había ahí Qué es lo que significa Y qué es lo que Uno puede rescatar Digamos Históricamente De esto Y esto va acompañado Porque el primero Fue hacer El proyecto Se instalaron Los tótem La parte Digamos Física Pero luego Viene la tarea Y en eso Estamos abocados Ahora En promover Este museo De sitio Entonces lo que Estamos haciendo Primero capacitamos A estudiantes De la carrera De historia Y de otras carreras Para que sean Promotores Que sean guías Del museo Son guías Y nosotros Estamos convocando Y abrimos Creamos una página web Y los colegios Estudiantes De licencia media De licencia básica Pueden venir Como parte De su proceso De formación A conocer Digamos Lo que fue La historia De la universidad Ligado a la historia De Chile Y esto que mencionaba Al inicio Que son estas placas Conmemorativas Escultura Memorial Y el proyecto La USACH Es un museo Es parte también De los cimientos Que ha presentado O va a presentar Cuéntame El rector Rodrigo Vidal Para que Se cree Esta comisión técnica Alto nivel Y que puedan Ser reconocidos Por el Estado Propiamente tal Como la respectiva Subsecretaría Claro Esa es la propuesta Que avanzara En una política Parimonial Más institucional Que reconozca Estos sitios Que tú mencionaste Como parte Digamos Del patrimonio De la memoria histórica Del país Reconocido por el Estado Que Es un hito Que puede permitir Y nos permite Instalar a la universidad Como parte De esta política pública Y es un proceso Importante De reconocimiento De la universidad Y de este campus Y de este lugar Como parte Digamos De la memoria histórica De nuestro país Pero está en una etapa Recién de solicitud De solicitud De ser examinado Vivir Vivir el proceso De tramitación Y nosotros esperamos Que llegue a buen término ¿Implicaría también Alguna ayuda En infraestructura A una solicitud De ese tipo Como pasa Por ejemplo Con las zonas Típicas barriales? Yo la impresión Lo que yo sé Es que implica Más que nada Un reconocimiento Y que Debe ser Y que Pasa a ser parte Del patrimonio Del Estado ¿No? Pasa al patrimonio Público Y debe ser preservado Y debe ser cuidado Como tal ¿No? No es como que el día de mañana Viniera No sé Alguien y dijera No, es que esto Hay que moverlo de aquí Hay que sacarlo Hay que trasladarlo Se puede sacar Se puede transformar Y pasa a ser algo ya Que no puede ser modificado Más bien eso ¿No? Es como cuando se decreta Una ciudad Es decretada Como patrimonio De la humanidad Sí Implica más bien Exigencias para Para De resguardo De conservación A quien se le otorga Este reconocimiento Entonces Pero dicho eso También es justo decir Que en la universidad Aparte de estos tres sitios Que son como los emblemáticos Hay muchos otros sitios ¿No? Que de memoria En la universidad Nosotros en particular Hemos Como departamento de historia Tenemos una placa En recuerdo A Ricardo Río Seco Que fue un estudiante de historia Que fue asesinado En el mes de octubre En 1973 En Angol Iba a ver a su papá Y fue capturado Por una parulla militar Y acribillado En toque de queda Nosotros el año pasado Hicimos una actividad Invitamos a la A la que era La novia de Ricardo Invitamos a sus compañeros De universidad En aquel entonces Y tenemos ese lugar Y pusimos una placa En lo que se conoce aquí En la jerga interna De la universidad Como los patios de historia Y quiero recordar eso Porque este año Vino La señora La 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 viuda La viuda De Ricardo Río Seco Y pusimos Se pusieron unos Claveles rojos Y quisimos recordarlo Para nosotros es importante También Recordar ese sitio Que tal vez no es como El más conocido De la universidad Pero también Y así como eso Hay varios más Placas Asesinados durante la dictadura Santibáñez Fuentes Entre otros Rolando Cuando te escucho Y claro Uno se da cuenta Que La memoria Es No solo personal Porque también Tiene que ver Con un grupo familiar Con una biografía Con un proyecto específico Es siempre Yo no lo puedo Esindir Tan personal Como colectiva Y a propósito Que hablábamos Fuera de micrófono De la reciente entrevista Que le hice A Mauricio Baibel Por su libro El país del silencio Que es el primer Digamos Trabajo Y que publica Él Donde comparte Su experiencia de hijo Y de víctima En relación Al secuestro Y al asesinato De su padre José Baibel Navarrete Y ocurrió El 76 29 de marzo El 76 Fecha fatídica El 29 de marzo Que se le repite También Y en nuestra historia Caso de Goyados Los hermanos Vergara Toledo O sea Impresionante El 29 de marzo También lo tétrico Que es a propósito Del mismo 11 Y quiero Quiero detenerme También Sobre tu libro ¿No? Y cómo Cómo permite Esta memoria personal Que tú Hiciste presente En papá No va a llegar Porque está trabajando En el norte Que es una mentira Piadosa Finalmente También de tu madre Recuerdo Cuando Para poder Decirte Más bien Para callar Una verdad Demasiado dolorosa Sobre todo Cuando tú Eras muy chiquitito En relación A que tu padre También fue Un prisionero Político Y La importancia De esos libros De esas publicaciones Para desde ahí También Las nuevas generaciones Sepan El sufrimiento real De una historia Familiar Que se ve Coartada Absolutamente O modificada Cuando Toman a tu padre O a otro O asesinan Y qué sé yo Se convierte En un detenido Desaparecido Sí, mira Eso fue un proyecto Que realizamos Que fue muy Un proyecto muy mío En el sentido De convencer a mi padre A que contara su historia Sí, claro Porque fue Era una memoria Muy de la época ¿No? Era una memoria Suelta Que mi padre Por todo el periodo De la dictadura A mí y mis hermanas mayores Nos tenían como La orden de no recordar De no hablar De no decir Y por lo tanto Me parecía a mí Que era importante Que ya mi padre Estaba en el ocaso De su vida Que quedara Un testimonio Para sus nietos Y nietas Entonces Fue convencerlo A él Y de muchos años Y finalmente Lo logré Hicimos un testimonio Oral De su Recuerdo Y lo trasladamos Digamos Lo descaseteamos Y lo transformamos En un texto Lo logramos editar Lo hicimos La primera versión Lo leyó Le agregamos Más cosas Creo que mi padre Para él Fue como un proceso De sanación Porque finalmente Siempre era como Una caja A propósito De lo de Steven Stern Una caja De la memoria Él nunca Como nos costó Nunca nos había contado Sistemáticamente Lo ocurrido Porque tan traumáticos Lo he hecho Para él Esos siete meses En los campos de concentración Fueron tan traumáticos Él se enfermó Le gatilló una diabetes Que finalmente Le costó la vida Mucho más viejo Entonces Era como Fue finalmente Para nosotros Saber qué es lo que Realmente pasó Porque los que son Familiares de víctimas De la revolución Quieren saber eso Yo creo que Esas historias No solo Aunque sí Por supuesto En primera instancia Son para los nietos De tus padres Sino para todos Nosotros Porque todos Finalmente somos Nietos de esas mismas Heridas Hay otro libro Rolando querido Que tienes ahí Que me gustaría Que comentara Porque se va a lanzar La próxima semana Comenzando El mes de Octubre De un joven francés Que va a estar también De visita En nuestro país Y que ha sido traducido Por una escritora Que también Tuve la oportunidad De conversar La resaca de la memoria Si no me falla El libro de ella De Verónica Stey Stange Que además Y ella lo ha dicho Abiertamente No ninguna infidencia Es sobrina De Miguel Stey No Stey Reino Eso Reino Me acordaba Donde estaba la villa Bueno el Fanta Más fácil A propósito del libro De Mauricio Baibel Que también Había sido compañero Justamente de su padre Y en este caso Uno de los grandes También Responsables Responsables Exacto Exactamente Porque no es solamente Un traidor Una persona que Sapo No delata a otros Se convirtió En un torturador En un agente Y su corvo Y su corvo Y estando Y estando Dieron su vida Y arriesgaron su vida Por la defensa De los derechos humanos Entonces Samuel De Samuel Y va a venir Y va a venir Algunas de las religiosas También que participaron Y cuenten su testimonio Entonces también Nos parece que es parte Del ejercicio de memoria Para nuestras nuevas generaciones Hace poco también La editorial Cuneta Sacó un libro En torno al diario de vida De Yarlán De Andrés Yarlán Así es Que creo que también Fue una apuesta De una editorial Que no trabajaba Estos temas en particular Porque se da cuenta Que es necesario Andrés Yarlán Era un sacerdote De la población La Victoria Exacto Que en el marco De una protesta Estando en su casa Una bala loca Lanzada por una ráfaga De un funcionario De la policía De carabinero Le llega en la cabeza Aquí como entre el cuello Y la cabeza Y muere ahí Sobre su escritorio Hay una foto emblemática De él caído Con su cabeza caída Trabajaba con Pierre Dubois Con Pierre Dubois Otro emblemático sacerdote Que el que ponía el cuerpo Era como un chanestín Andaba ahí bravo Le ponía el cuerpo Para que no pasaran Las fuerzas policiales Y masacraran Como lo hicieron Las imágenes Del análisis Que son impactantes De lo que hacía Pierre Dubois Sí Era bravo Y muy necesario Para esas épocas Bueno Nosotros vamos a contactar ahí Porque esto lo saca LOM ¿No? Sí LOM Ediciones LOM Ediciones Para poder también hablar De ese tema Y por último Solamente también En relación al trabajo académico Y con las nuevas generaciones Me imagino que Como tú señalabas al inicio Que la historia además Es dinámica Y la memoria Está muy relacionada Por supuesto También con la historia Aunque siempre hay un relato oficial ¿Cómo revisan también Casi o cuasi Análisis del discurso? No sé Por mi época Cuando nosotros Teníamos menos la misma edad Entonces cuando Chicos Se hablaba La gente hablaba De algunos sectores De pronunciamiento Régimen Bueno Pero el régimen Quizás es lo que instalaron después Porque es una dictadura igual Pero le pusieron ese nombre Femístico Que se yo Un montón de cosas Que no se podían decir Para que Señalar también Que nos obligaban Me obligaban a cantar El himno nacional Con el famoso Espantoso Todos los lunes Todos los lunes Que otro Mira mi hijo No se sabe el himno nacional A propósito también De que quede Cuidado de espanto ¿Cómo revisan Con los jóvenes De 20 añeros Para hacer un promedio Todos esos cambios También del verbo De la palabra Que construye en realidad? Mira Por suerte Digo no por suerte Porque no es casualidad Sino que Gracias al desarrollo De la historiografía chilena A partir de especialmente Del año 2000 en adelante Ha habido un desarrollo En los últimos 20 25 años Ha habido un fuerte desarrollo De la historia Más reciente de Chile Es una historia Que estuvo hegemonizada En la época De la enseñanza media Que somos de la misma época Nosotros Por lo menos yo Y creo que Eran todos Estudiamos con un libro Que Cuyo autor Era el historiador Gonzalo Vial Correa Que ha sido Ministro de Educación Del General Pinochet Y por lo tanto Y autor del Plan Z Y de una serie De textos Que justificaban Y glorificaban El golpe de Estado Eso Por suerte Tanto en la enseñanza media Como en la enseñanza De formación universitaria Hoy día Ya se ha visto Modificado Ya no es así Porque hay Un gran desarrollo De la historiografía Sobre la dictadura Hay Los temas De los partidos De izquierda La agrupación De derecho humano La defensa De los derechos humanos El papel de la derecha El papel De los sectores conservadores De los grupos económicos Entonces Hay una masa De producción historiográfica Muy grande Y eso ha permitido Poder problematizar Y dinamizar Digamos La ancianza De la época De la dictadura Y del periodo posterior De la comunidad De transición Y por lo tanto Nosotros Como departamento De historia Tenemos varios Colegas Hombres y mujeres Que están En la vanguardia De esa producción Historiográfica Que han escrito Que no solamente Enseñan Sino que han investigado Y han producido Textos importantes Como Sobre ese periodo Por eso Mis colegas Igor Goico Cristina Moyano Claudio Pérez Por mencionar Los primeros Que se me vienen A la cabeza Que han hecho Investigaciones Sobre ese periodo Y que han hecho Un aporte importante Entonces Ese es uno De los sellos Que tiene Nuestro departamento De historia Que los profesores Y profesoras Enseñan Lo que investigan Le enseñan A los futuros profes Y futuros licenciados En historia Las mismas materias Que han investigado Y que hemos logrado Con junto A otros colegas De otras universidades Poder Dar una batalla Importante A estas visiones Conservadoras De la historia De Chile Reciente Por lo tanto Hoy día Creo que Hay un consenso De que ya No se habla De pronunciamiento Y no solo Ya no se habla Solo de dictadura Sino que está muy instalado Ya el hablar De dictadura Cívico-militar Porque es mucho más Preciso Exacto De quienes son Los responsables En valorar Digamos Poner en valor Poner al tapete Que esta fue una dictadura No solamente De militares Sino que el papel De los civiles Fue fundamental Tanto en el proyecto económico Y en el proyecto político Con nombre y apellido Sin duda Y lo último Ya que estamos A un par de semanas Bueno Casi 20 días Considerando que hoy Estamos a 26 de septiembre El quinto aniversario Un lustro ya Del estallido social ¿Cómo trabajan también? ¿Cómo revisan Estos acontecimientos Que son mucho más recientes Digamos Desde el departamento De historia Desde la academia Las aulas Las reflexiones Sí, mira La historia Tiene como El perfil En nuestro departamento Hay varios colegas Que como te decía Trabajan Y trabajamos En la historia reciente Del país Pero claro Temas tan ultra recientes Sí, exacto Creo que la ciencia política La sociología Se siente bastante Está más cerca Se siente más cómoda Más cómoda Pero en todo caso Sí, nuestros colegas Los mismos que mencioné Y otros Han participado En charlas Conversatorios Y análisis Digamos De estos eventos Pero sí Mencionarte Daniela Que a los estudiantes Y a las estudiantes Sí les interesan mucho Estos temas Y creo que van a ser ellos La nueva generación Los que van a hacer Investigaciones Y van a desarrollar Y además fueron Quienes lo vieron Claro Porque cuando nosotros Les pedimos hacer Trabajo de investigación Entonces ellos Nos instalan Esos temas Digamos ligados A lo que fue La revuelta En 2019 Me imagino Y entonces Va a ser tarea Mucho más de ello Vamos a estar muy atentos Repite el nombre Del libro Querido Rolando Para que la gente También sepa Y lo conozca Y a propósito De la actividad Que se va a realizar Acá Se llama Hermanas del Pueblo Odil Luet Y las Religiosas De la Resistencia De Samuel Loren Chu Buenicio Juan Gracias a la traducción También ahí De Y va a venir acá El propio autor Y algunos testigos De la época Que nos van a presentar Y también Un colega Historiador Que se llama Esteban Miranda Graduado del programa De doctorado De historia De aquí Lausach Que es un especialista En historia De las iglesias ¿A qué hora es el...? A las 3 de la tarde 3 de la tarde Buenísimo ¿Es abierto a todo público? ¿Es abierto a todo público? En el salón de vinculación Con el medio Ahí en la Vime En la Vime Buenísimo Sala A1 me parece Sí Que súper buena sala De hecho Creo Al ladito de la sala Estación Que es la de cine Sí Exactamente Excelente Por las SOFORAS Bueno Rolando Álvarez Vallejo Director del Departamento De Historia De la Universidad De Santiago Y por supuesto Doctor En historia ¿En historia secas O en historia? En historia En historia Tan Punto Ahí Gracias por habernos acompañado Una vez más acá En Frecuencia Pública Gracias por la invitación Y poder hablar de esto Siempre importante reflexionar Y nosotros dejamos hecha la invitación Quédense en nuestra sintonía La 94.5 Ya viene Mirna Schindler Viene sin pretexto Nosotros hasta mañana A las 17 horas Chao